Hemos recibido en nuestra oficina de Colo Pesca a la directora de ProSoli, nuestra querida amiga Gloria Reyes, buscando la forma de ver cómo coordinamos nuestro trabajo, tanto ProSoli como nosotros, para ayudarles a tantas comunidades que requieren, que necesitan y que se han visto en necesidad de implementarse, de trabajar en proyectos acuícolas y de producción agrícola para poder echar para adelante. De nosotros, de nuestra parte, estamos confirmando nuestro compromiso para ayudar a sus familias en los proyectos de la Casa de Sombra, en los proyectos de la agricultura familiar y que sepan que cuentan con un aliado para poder seguir desarrollándole tantos beneficios a sus comunidades.